El coco para muchos sectores es utilizado como alimento en cosméticos y productos farmacéuticos debido a sus beneficios para la salud humana. Dado que el aceite de coco contiene aceites de cadena media, no se almacena en el cuerpo humano y lleva mucho más tiempo que se convierta en energía en comparación con otros aceites vegetales. Por esta razón, el aceite de coco también se llama aceite dietético. En el municipio de Pilón, hace muchos años, se instaló una mini industria con el objetivo de obtener este producto por contar con suficiente materia prima. Ya data de otros años que este aroma no se expande por los aires del municipio. Dígase por la escasez de la materia prima, es decir, los cocoteros, o por tener muchos años sus engranajes y motores, o porque el mundo se moderniza y estos equipos cayeron en la obsolescencia. Ahora otra fábrica se emprenderá en este lugar de la conocida fábrica de aceite de coco, traída de otra provincia. Esperemos que corran los tiempos para beneficio de todos. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.